Y continuando con el tema, uniendo piropo, insistencia, yo me quisiera referir a este asunto del coqueteo de los galanes otoñales, de los profes, acosadores, etc. Estuve viendo, para pensar en este video, comerciales y cortos de Mauricio Garcés. Mauricio Garcés era el prototipo en otra generación del galán maduro o galán otoñal, era simpático, le coqueteaba a todo mundo, piropeaba a todo mundo. Pero mi impresión es que un galán maduro otoñal en la actualidad, en 2020, es patético. Además de ser grosero, además de ser una falta administrativa, un delito, acoso, me parece que es algo que encuentro difícil encontrar los adjetivos, pero seguramente ustedes me van a ayudar. Bueno, al respecto de ese tema yo he pensado mucho, sobre todo porque siempre estás buscando como las explicaciones de por qué alguien llega como desde una posición de poder a tratar de consumir cuerpos, energías y afectos de una persona que está en una situación de jerarquía inferior. Sobre todo creo que ahí es donde tenemos que partir. Porque pareciera que todo este tipo de convivencia podría ser ilegal, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un adulto y un menor de edad. Hay una normativa que genera que los espacios en otros niveles educativos por lo menos haya una sanción legal. Precisamente apelando a esta idea de que alguien es menor de edad y el profesor o profesora en cuestión, normalmente profesores, son mayores de edad. ¿Para mí qué es lo que está en el fondo? Es una relación de múltiples desventajas, de múltiples ejercicios de poder simultáneo. ¿Esto qué significa? Pareciera que estando en un nivel de educación media superior todos somos mayores de edad. Entonces todos somos adultos y por lo tanto todos podríamos dar nuestro consentimiento para participar en un vínculo con algún profesor o profesora. Lo que creo que no se problematiza es la relación asimétrica de poder. Es decir, no sólo por la edad, sino por lo que en términos de experiencia y de estatus eso implica. El ser un profesor con cierta posición dentro de un espacio académico, con cierta trayectoria, con ciertos contactos, con ciertas posibilidades, genera que las mujeres que estamos en periodo formativo, pues claramente carecemos de todos estos recursos. No tenemos un currículum, no tenemos contactos, no tenemos posibilidades de publicación, etc. Entonces, de facto, ahí hay un tipo de vinculación asimétrica. Después, a partir de la idea de que, bueno, pues es que ella me dijo que sí, pues es como que te remite a preguntarte, o sea, ¿cuál es el motivo por el que alguien que está en una desventaja de esa magnitud y yo te podría decir que sí? Suponiendo que no tenemos un vínculo tan directo como que tengas en tus manos la calificación de esa persona, porque entonces eso todavía convierte la relación en más asimétrica, siempre va a ser responsabilidad de la persona que está en ese espacio de privilegios, de múltiples privilegios, poder gestionar ese tipo de vinculación. Cuando hablábamos de la violencia normalizada, tiene que ver con esto, con una ausencia de problematizar en todas sus dimensiones el fenómeno. Bueno, yo seré como muy sincera, ¿no? Esto no lo tenía tan claro hasta antes de contactar o de tener espacios donde conversar desde el feminismo, ¿no? Desde los múltiples feminismos. Porque yo también antes estaba como en esta lógica de, pues si ahí dice que sí, ¿cuál es el problema? Y pues claro, el problema no es del consentimiento puro de decir sí o no a algo, sino de los contextos en donde se inscribe este vínculo asimétrico. Creo que ahí es donde está el tema. Con el asunto de los profesores, no sé, creo que sí hay una serie de características en donde una como alumna tiene una serie de desventajas, como dice Carolina, pero también creo que es un abuso de poder. O sea, lo que está implícito ahí, donde está también, pues digamos que a flor de piel en los hombres, el creer que por ser nuestros maestros, o a lo mejor porque nosotras lo admiramos por la corriente teórica que maneja, o no sé, estamos en sus clases y seguimos sus clases porque su pensamiento es maravilloso para nosotras en algún momento, hablando teóricamente, eso se malinterpreta ya después como si una, en algunos casos, claro, ¿no? En todos, se malinterpreta como si una quisiera otra cosa con ellos, ¿no? Y entonces me parece que cuando se te, otra vez en el asunto del acoso, se te vuelve a insistir, o sea, se te dice, es decir, ¿te llegan? No sé si se puede decir eso. Sí, sí. Este, ajá, en la onda de ligarte ya. Te invitan, te insinúan, te tratan de ligar, pues sí. Sí, cuando tratan de ligarte, este, y tú dices que no en un primer momento y no vuelve a ocurrir, o sea, el profesor no vuelve a incidir en insistirte, pues bien, el asunto se termina ahí, ¿no? O sea, no hay mayor problema. Pero lo que vivimos es que no es así, o sea, que sigue otra vez esta onda de decir, que nosotras decimos que no y que se entiende como, ¿quién sabe qué pasa ahí en las mentes? Que se entiende otra cosa, ¿no? Y entonces vuelven a insistir y vuelven a insistir de tal forma que ha llegado este tipo de casos a un hostigamiento, un acoso insistente, pero también a perjudicarnos académicamente como mujeres, ¿no? Es decir, nos privan de espacios porque es eso lo que está, digamos, de fondo, donde ellos tienen acceso y como nosotras, no sé, denunciamos este tipo de cosas, no nos quedamos calladas o simplemente dijimos que no, entonces ya no se nos invita a ese tipo de cosas, ¿no? Ya no somos consideradas y entonces también ahí hay otra serie de relaciones que están de fondo, de forma estructural, dentro de la academia, ¿no? Dentro de las universidades. Sí, perdón. Sí. Yo quisiera también hablar un poco sobre las implicaciones que esto tiene para la forma en la que se está haciendo y se están construyendo las ciencias, ¿no? Porque desde la idea de problematizarlas como a las escuelas, como puros planes de estudio, es decir, contenidos, estamos olvidando los vínculos que se generan para que cierto tipo de conocimiento sea válido. ¿Cómo hilar esta idea? Me parece que es inevitable pensar que la valoración que se tiene de las mujeres en los espacios académicos, dado esta erotización del cuerpo femenino y de la necesidad de vincularse de los profesores con las alumnas desde esta relación asimétrica, tiene una implicación, como decía Lorena, en el hecho de que se nos considere o se nos excluya, ya no por nuestras capacidades meramente intelectuales, sino por las reacciones que tenemos frente a estas manifestaciones que pueden tornarse violentas, ¿no? O más bien que son violentas. Entonces, creo que las implicaciones no son menores, ¿no? O sea, porque no es un tema que se quede solo en la situación en donde alguien insiste y alguien dice que no, sino que tu posicionamiento frente a eso, el acceder o no acceder, implica, o sea, va más allá de la situación de corto plazo, sino permea, o sea, ya es algo como que sí puede llegar a afectar tu trayectoria académica. Estamos hablando de que este tema del piropo y este tema de la insistencia se conjugan en el medio académico cuando un profe piropea, invita, insinúa a una alumna y explícita o implícitamente la alumna percibe que eso va a incidir en su calificación, en su titulación, en la posible trayectoria académica. Conocemos a muchas chicas que se han sentido muy incómodas en clase, acosadas, que han evitado a cierto profe o que no lo pueden hacer del todo, pero no denuncian, no hablan por temor a que no terminen la carrera, reprueben la materia y si quieren hacer una carrera académica, una trayectoria académica, pues a que eso las perjudique. ¿Qué podríamos decir en conclusión sobre estos tres temas que tocamos en palabras sencillas antes de despedirlos? Bueno, yo diría que lo que está en el centro de los tres temas es el asunto del consentimiento. El consentimiento es el que todos los involucrados de una situación estén de acuerdo en participar. Entonces, si hay algún tipo de coerción para generar que alguien participe, es decir, alguien termina haciendo algo que no quiere, estando en una situación que no quiere, entonces es violencia y es responsabilidad de quien tiene una jerarquía mayor reflexionar sobre eso y en la medida de lo posible erradicarlo. Yo creo que se vuelve importante este asunto de decir que no es no y que justo cuando no se nos escucha, cuando no se nos se toma ese no por lo que es literalmente como un no, es cuando empieza a incurrir este tipo de violencia y de acoso que ha terminado hasta en la muerte de mujeres. Para concluir, yo quise decir que el machismo, estas creencias machistas en las que crecimos y que todavía están presentes en nuestra sociedad, las tenemos tanto hombres como mujeres y esperamos que esta charla contribuya desmontar al menos en parte estas ideas. Muchas gracias Carolina Álvarez, muchas gracias por la guerra, estudiantes de posgrado de psicología social, soy Fernando Ortiz La Chica, gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.